y ya que en el descanso de la banda se pase bachata 1, 2, 3 confórmense de última si quieren pero no me sirve si quieren bachata en la banda pueden pedir auriculares ponen con el celular la auriculada se pone a la traba vamos a pasar bachata los amigos en aquella bachatera de la lucha de la auriculada hay bachata en la banda del DJ Rob seguimos entonces presentando ya falta un poquito para acá el vapor ya están ahí los chicos están ansiosos por tocar estaban ensalando de una locura presentamos entonces a los dueños de la fiesta a los dueños de la fiesta recibimos con un fuerte aplauso Aruba Buena salvatora salvatora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!